En primer lugar, queremos contarles que la semana pasada AMSEM Colombia lideró una misión empresarial que tenía como objetivo presentar una visión desde el sector privado sobre la situación de orden público que se estaba presentando en Colombia y el impacto que tienen los bloqueos sobre el comercio y la industria en la distribución de productos de primera necesidad y la movilidad de las personas. Nos reunimos con representantes del gobierno, del Congreso y con líderes de organizaciones no gubernamentales quienes nos dieron una excelente acogida, agradecieron la información que compartimos y expresaron de manera abierta y sincera su percepción sobre los hechos. En resumen, sus principales preocupaciones fueron, primero, que es fundamental que se suspendan los bloqueos y que el Estado recupere el control del orden público. Segundo, muy importante, no estigmatizar las protestas, estar abiertos al diálogo, abrir canales permanentes para lograr acuerdos al menor tiempo posible, reunir a todos los sectores y acordar una agenda que recoja las reivindicaciones sociales y garantice la reactivación económica. Tercero, se espera que se investiguen los hechos sucedidos, se establezcan las responsabilidades y se sancionen a quienes hayan cometido excesos o delitos tanto del lado de los manifestantes como de la fuerza pública. Además de eso, consideran que la polarización política poco contribuye a construir estos puentes necesarios para negociar la pronta normalización, por lo que le piden a los líderes políticos y sociales que busquen de manera urgente acuerdos mínimos, sólidos y duraderos. Adicionalmente, admiten que hay preocupación por la manera como algunos líderes políticos han propiciado la radicalización de las manifestaciones y verían como un avance significativo que aparte no se adopte una actitud conciliadora. Afirman que como parte de la reactivación y normalización es fundamental restaurar la confianza, recuperar las calificaciones de riesgo y darle seguridad a la inversión. Adicionalmente, contarles que existe en Estados Unidos una actitud positiva para contribuir con el diálogo y buscar cooperación internacional para que Colombia supere la crisis de la pandemia. Se establecieron canales de comunicación para intercambiar información y mantener contactos efectivos y evitar que las versiones periodísticas y de redes sociales sean una fuente dominante. Es importante mencionar que las manifestaciones y los bloqueos tienen un impacto directo sobre el desempleo, que hoy se encuentra alrededor del 14.2% de acuerdo con la encuesta del mercado laboral del DAN. Por otro lado, de acuerdo con Confecámaras, el 90.4% de los 12.979 empresarios aseguran que entre 1 y 5 de los puestos de trabajo que generan están en riesgo como consecuencia del cese de actividades, de los cierres en el transporte público y la inseguridad que se vive en las ciudades. En temas como la inversión local y extranjera, es posible que se propongan las decisiones que se pospongan, perdón, las decisiones de inversión afectando el PIB del 2021, toda vez que se esperaba que esas inversiones se materializaran en el segundo semestre del año. Y el peor escenario sería que se pospongan indefinidamente, lo cual podría afectar el crecimiento del país. Por otro lado, la inflación va a superar la meta establecida por el Banco de la República del 3% por cuenta del alza del precio de los alimentos como consecuencia de los bloqueos en las vías del país, obligando al emisor a aumentar las tasas de interés para controlar el aumento en el fenómeno inflacionario. Es por eso que la propuesta para la reactivación para nosotros es prioritario, que el gobierno nacional presente una reforma tributaria que tenga consenso político y social, que considere las reivindicaciones de las propuestas, la importancia de generar empleo y no afectar la productividad industrial. El sector privado está comprometido con el país y su reactivación. En este sentido, hay un entendimiento en el sector productivo de aceptar temporalmente la carga tributaria en temas como el aumento de la tarifa del impuesto de renta y la reducción del descuento del ICA, con el fin de garantizar que el Estado cuente con los recursos necesarios para superar los embates de la pandemia, sanear las finanzas públicas y garantizar los ingresos para programas sociales con los cuales se atendería a los más vulnerables. Es importante que el gobierno nacional siga adelante con los programas de austeridad del gasto público para hacer más eficiente la gestión estatal con menores costos dentro del presupuesto general de la nación y que esta sea una política de Estado permanente durante el 2022.